Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy conmigo van a ver también la parte de lo que es la tipografía dentro del área de la publicidad o para qué sirve. Es importante que nosotros reconozcamos qué tipos de letras, qué tipo de tipografías nosotros podemos hacer uso. Y para esto yo les voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poco de lo que son las tipografías. Tenemos dos familias tipográficas que son las sans serif y las serifs. Las sans serif o no serifas son aquellas letras como lo que ustedes pueden mirar aquí. Son letras que tienen terminaciones rectas y carecen de ese tipo de adornos en la parte de los finales de las letras. Este tipo de letras pueden denotar dinamismo, puede denotar modernidad, puede denotar algo tecnológico. Muy diferente a las serifas. Entonces, este tipo de letras son muy utilizadas o comúnmente se las utiliza para todo lo que es área web, que es súper importante porque debido a que son letras muy, digamos, rectas, hace que no se canse al ojo humano, mientras la persona lee, al menos dentro de o por medio de un monitor. En cuanto a las serifas, son aquellas letras que tienen estas terminaciones al final de sus letras. Estas serifas también son consideradas o son muy utilizadas para elaborar libros debido a que sus terminaciones permiten que nuestros ojos se guíen por este tipo de línea que estas letras logran dentro del libro. Por eso es lo que son muy recomendadas para hacer algún tipo de texto con bastante tipografía, con bastantes letras. Listo, chicos, y como les iba diciendo, voy a seguir compartiendo la pantalla. Este tipo de letras, este tipo de tipografía, nosotros utilizamos pues para denotar algo serio, ¿no? Denota seriedad, denota clasismo, denota algo clásico, ¿sí? Entonces, por eso es lo que son muy utilizadas cuando estamos hablando de textos o de letras o de artes que, digamos, son importantes o son elegantes, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ejemplos. Voy a mostrar unos ejemplos para que se pueda ver la diferencia. Y esperemos acá. Listo, nosotros aquí tenemos algunos ejemplos de algunas marcas reconocidas. Estas han sabido escoger muy bien las tipografías que ellos utilizan. Vamos un poquito por la parte de Chanel. Chanel, como todos podemos ver, pues son tipografías que no tienen serifas. Son tipografías, digamos, o así como estilizadas que denotan algún tipo de elegancia sin necesidad de utilizar este tipo de terminaciones. Denota como algo fit, algo, digamos, delgado, ¿no? ¿Sí? Denota algo como que, digamos, se puede decir algo como moderno, pero elegante, ¿ok? En la parte del Rolex, en cambio, vemos la diferencia de que utiliza este tipo de letras, que son serifas, tienen terminaciones, y eso también denota, en cambio, algo clásico. ¿Quién no ha escuchado Rolex desde hace mucho tiempo atrás? Entonces, eso es lo que quisieron denotar, ¿sí? Quieren dar esa clase, ¿sí? Es decir, que la persona que utiliza el Rolex quiere decir que es una persona adinerada, una persona clásica, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos. Dependiendo de lo que ustedes quieran denotar, utilizarán ustedes mi tipo de letra.